Hola y bienvenido. Hoy te enseñaré a crear una ilustración basada en la vista isométrica. Venga, empecemos. Antes de nada, hay que responder a una pregunta. ¿Qué es la vista isométrica? La vista isométrica es una manera de mostrar objetos tridimensionales en un entorno 2D. El término isometría proviene del griego y significa de igual medida. A diferencia de la perspectiva, en esta vista todos los ángulos son iguales. Este concepto ha existido durante siglos y se ha usado en arquitectura, en ingeniería e incluso en arte. Quizás te suenen las obras de Moritz Cornelis Escher, quien creó unas ilustraciones increíbles usando la vista isométrica. También conocerás el arte isométrico a través de los videojuegos. Esta proyección se ha adoptado en los videojuegos desde sus inicios, es decir, desde principios de los 80. Permitía a los desarrolladores crear efectos pseudo-tridimensionales y circunvalar las imitaciones gráficas que había en esa época. El arte isométrico está muy arraigado en las matemáticas y la geometría. A bote pronto te parecerá complicado, pero no te preocupes. Hoy aprenderás una forma de usarla rápida y sencilla en Adobe Illustrator. No depende de las matemáticas y es totalmente intuitiva.